En el video de hoy vamos a aprender a hacer LED al ritmo de la música Vamos a poder conectar tiras de LED O LED de diferentes colores Como blancos, azules, rojos Este es el circuito de las luces rítmicas El elemento principal es un transistor TIP31C Un conector de audio estéreo Una batería de 12 voltios Y una tira de LED que vamos a conectar Este es el conector estéreo de 3,5 milímetros Que lo vamos a conectar a la salida de audio La parte más amplia es la que vamos a utilizar Como negativo Vamos a conectar al negativo Y aquí está la salida para el parlante izquierdo y derecho Podemos utilizar cualquiera de estas otras dos Para conectarlo a la entrada de la base del transistor En este caso voy a utilizar un divisor Por este lado lo conecto a la salida de audio a mi computador Aquí voy a conectar los parlantes Para ir escuchando al mismo tiempo Y por este lado voy a conectar mis luces al ritmo de la música En el otro extremo puedo trazar el cable Y medir continuidad Ya sabemos que el que vamos a utilizar para conectar al negativo Es esta parte más amplia Lo podemos medir con un multímetro Y vamos a utilizar algunos de estos otros dos Muchas veces por dentro viene un cable de color rojo Que es el que vamos a utilizar Y lo vamos a pasar por una resistencia de 10 ohmios Conectado a la primera pata del transistor TIP31C Si no tienen la resistencia no la usen Pueden conectarlo directo La pata 3 la vamos a conectar al negativo tierra De nuestra batería En este caso estamos utilizando una fuente de 12 voltios También puede ser la batería de un carro Y vamos a conectar del positivo a nuestra tira de LED Y del negativo a nuestra tira de LED Vamos a conectarlo a la pata 2 Si no saben cómo se conecta y se corta una tira LED Les dejo el video en la descripción de este video Y acá de cómo conectar una tira de LED Recuerden que ya no necesitan resistencias Porque las traen internamente El circuito interno de este transistor es la pata 1 en la base Que es esta de acá La 2 es el colector Y la 3 es el emisor 1 base, 2 colector, 3 emisor Así se encuentran las patas de este transistor Adicionalmente a esta tira de LED Yo puedo conectar en paralelo LED en serie o algunos en paralelo A esto es obligatorio Utilizamos una resistencia de 100 ohmios Y colocamos 4 LED En este caso rojos difusos en serie Los LED de alta luminosidad necesitan de más voltaje Así que no alcanzamos a colocar 4 en serie Debemos colocar 2 series de 2 en paralelo Y retornamos a negativo Eso lo conectamos en paralelo a este Es decir, el negativo aquí al negativo Y el positivo aquí a este punto positivo Aquí vemos nuestra entrada de audio Entra por este cable rojo Y el negro que va a negativo El rojo da la resistencia de 10 ohmios Que va a la primera pata, a la pata 1 De la segunda pata estamos saliendo Hacia nuestra tira LED por este cable azul Que está en la parte inferior O en paralelo a la serie de LED rojos Que a su vez van por este otro cable A la serie de LED de alta luminosidad Al final de la serie de LED Tenemos una resistencia de 100 ohmios Conectada a positivo Que va en la parte superior Aquí en el cable azul está conectada Nuestra tira de LED Y el positivo va a la batería de 12 voltios O una fuente de alimentación Recuerden apoyar los videos del profe García Regalándome un click en me gusta La manito con el dedito arriba Suscribirse a mi canal Y seguirme por Twitter, Facebook e Instagram Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!